Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste Hoy, inseguro estoy En estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí Que me besaste diferente Y me quedé Si sabes qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar Que volver solo al final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz Que se hunda en mí Que me vuelve a repetir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí Que me besaste diferente Que me besaste diferente Y me quedé No sé por qué no muchos Yo no quiero que me hubiese Sin ti, sé que me harás sufrir Si tú no sabes sentirme ¿Qué debes hacer sentirme? Me quedé Sin saber que ande No me conoces No me aguanto a dar el perdido No me aguanto a dar el perdido Sin ti, sé que me harás sufrir Si tú no sabes sentirme Sin ti, sé que me harás sufrir Si tú no sabes sentirme No me aguanto a dar el perdido Si tú no sabes sentirme Me quedé Me quedé Me quedé ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer sentirme? Que vuelves son el final 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 Que vuelve sola Que vuelve sola